Muelle del Balneario La Concordia En épocas anteriores sirvió como puerto y arribaban allí embarcaciones que traían distintos elementos que venían desde Argentina. Un lugar muy bonito de visitar, donde se encuentran parrilleros, mesas, batería de baños, se puede pescar. Usted está llegando por Ruta 21 y se toma un camino vecinal. Hay lugares muy bonitos, un club de bochas y también tiene un lugar donde venden comidas y bebidas para los clientes.